Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este especial de Halloween en la cripta. Yo soy Cos y el día de hoy les voy a recomendar libros de terror para leer en Halloween. Este es un vídeo super clásico en el canal, tanto como el anterior en el cual les recomendé películas para ver en esta época que para mí son ideales, ya sea porque tienen alguna temática específica que se adapta muy bien con la Spooky Season o porque simplemente me parece que son muy terroríficas, así que vienen bien. Lo mismo me pasa con estos libros que me reservé exclusivamente para recomendarles en este videito, así que vamos a comenzar. En el puesto número 10 tengo a una autora que si bien ya la conozco desde hace tiempito, recién este año me animé a leer. Se trata de Julia Arnfield y el libro es El Gran Despertar. Esta es una antología publicada por la editorial Sigilo, a mí me gusta muchísimo. Esta antología para mí tuvo un balance perfecto entre todos los relatos. A mí muchas veces me pasa que cuando veo una antología me cuesta mucho encontrar relatos que estén parejos, que estén más o menos en la misma altura, porque algunos quizás son un poco más flojos, algunos parecen como que están de relleno. Y no me pasó, por ejemplo, con esta antología porque con todos estos relatos en algún punto me terminé obsesionando. Julia Arnfield tiene siempre personajes femeninos, de hecho si no me equivoco, en esta antología todos los personajes son mujeres y todas pasan por situaciones de peligro, por situaciones extrañas, siempre con un toque medio surrealista. También hay muchas cuestiones de metamorfosis, todo con su toque fantástico barra terrorífico. Me gustaría seguir leyendo a esta autora porque creo que tiene esa cuestión donde no ves cosas 100% terroríficas, pero al mismo tiempo vas viendo cosas que te incomodan, que te inquietan y que producen una sensación desagradable, pero la ves copada justamente para quienes amamos el terror. No esperen un terror muy convencional porque acá Julia Arnfield le va a estar dando una vuelta de tuerca bastante interesante. La siguiente historia es un libro que sigue la línea tradicional de una historia de brujería. Se trata de Esposa Hechicera, el cual es un libro de Fritz Lieber. Este es un libro de culto prácticamente y que ha tenido unas contadas adaptaciones, ninguna demasiado parecida, tienen a grandes rasgos algunas características parecidas al libro, pero ninguna llegó a adaptarla lo suficientemente bien. Y esta es una historia que nos habla de Norman Saylor, es un profesor que, bueno, prácticamente enseña sobre el folclor y sobre tradiciones, si no me equivoco, norteamericanas, pero conectadas con lo que es la brujería, la superstición y el ocultismo. A mí me parece que eso es un tema interesantísimo y, bueno, me encantaría ser la profesora ocultista, pero, bueno, no se me dio, soy profesora de literatura, casi. Norman cree que conoce a su esposa a la perfección. Él está casado con ella hace un buen tiempo y la adora, le parece una mujer muy dulce. Sin embargo, un día descubre que su mujer está practicando la brujería. Y él no puede entender cómo su esposa es capaz de creer en algo como eso y, sobre todo, sabiendo que su esposo se dedica en algún punto a refutar toda la idea de que la magia sea real. Porque él habla sobre cuestiones tradicionales, sobre los orígenes, pero no necesariamente creyendo en esa magia, ¿no? Sino que es algo que es más bien sobre lo tradicional. Así que, desesperada por completo, esta esposa trata de explicarle que, bueno, todos esos hechizos, todos esos rituales que lleva a cabo son para defenderlo de fuerzas malignas, son para que él esté protegido. A él le agarra un poco la locura y la obliga a tirar absolutamente todo lo que esté vinculado a esos rituales mágicos que ella dice practicar. Ella está muy insegura, no quiere saber nada, de hecho, le promete que son cosas totalmente inofensivas, pero aún así, él no quiere escuchar. Así que se ve en la obligación de tirar prácticamente todo y ahí es cuando se empieza a desmadrar esta historia. A mí me gusta muchísimo porque, por supuesto, esta es una típica historia donde vemos a alguien subestimando el poder de la magia y de la brujería y cómo después todo se va dando vuelta de una forma bastante tenebrosa. Este es un libro que tiene muchas situaciones de drama, situaciones que a veces van un poco lentas, así que eso lo tengo que advertir. Si bien el libro es corto, siento que tiene pasajes que son más bien tranquis. Lo que se dice es slow burn, que va, bueno, cocinando la historia de una forma muy relajada. Quizás si ustedes son de esas personas que necesitan un impacto cada hoja y media, acá no lo van a encontrar. Es una historia que se va desarrollando con cierta tranquilidad y que, por supuesto, nos va dando detalles sobre cositas que van sucediendo en esta pareja. La siguiente recomendación es de un autor independiente. De hecho, este libro lo compré en la feria de editores este año y me lo leí tan pronto pude porque, bueno, ya de por sí la portada me parece que es un golazo porque es todo pulp y me obsesiona. Se trata de Serenos en la noche, que es un libro de Ever Roman, que acá les voy a mostrar. Miren lo que es esta portada, es una belleza. Como podrán ver, la historia es muy cortita y los capítulos son también muy breves. Entonces, esta es una historia que ustedes se pueden leer prácticamente en unas horas. Pero no es por eso que la recomiendo, sino porque esta es una historia que, si bien al principio puede sonar como la típica historia sobre casas embrujadas, el autor le da un giro de tuerca que a mí me pareció muy original. Más que nada porque nos habla sobre dos albañiles, San Pedro y Quispe. Ambos están trabajando en una construcción de acá para allá, hasta que en un momento San Pedro le confiesa a Quispe que quiere presentarse para ser sereno en el barrio. Pero sobre todo en una casa en específico, que es una casona bastante grande, que parece estar deshabitada. Al principio esto le sorprende a Quispe, primero porque ya están trabajando, él ya tiene un trabajo. Y por otro lado, que es como lo más jugoso de esta historia, es que la casa en la cual quiere hacer de sereno San Pedro, es una casa que está embrujada. Donde prácticamente tienen que renovar los serenos todo el tiempo porque huyen despavoridos por lo que ven en este lugar. Y acá hay un detalle importante y es que justamente mezcla cuestiones de historia argentina, por sobre todo durante la época de la dictadura militar. Y bueno, ya se imaginarán por dónde viene la mano. Es una historia que a mí me gustó muchísimo y que se lee en un suspiro prácticamente. Hay varios aspectos que me gustaron de esta historia. En principio lo que es la construcción de los personajes, que me pareció muy genuina, muy realista. Por otro lado también el setting y el contexto histórico que se le da a este lugar. Porque creo que lo amerita muchísimo, siento que es un periodo muy oscuro con el cual tenemos material de sobra para imaginar una historia de terror. Digamos que mucho no hay que imaginar. Pero bueno, acá le da un toque más bien fantástico para que tenga esa cuestión ficcional. Y por último, una de las cosas que más me gustan es el final de esta historia, que por supuesto no voy a mencionar para evitar los spoilers. Pero bueno, les puedo asegurar que esta es una historia que engancha muchísimo y que tiene una prosa muy accesible y muy amable. Así que se las recomiendo. La siguiente recomendación es La noche de los maniquíes de Stephen Graham Jones. Este es un autor con el que tengo una relación de amor-odio. Porque a mí hay cosas que me gustan de este autor y hay otras que no. Suele tener una prosa bastante complicada, algo rebuscada, que a veces se te puede llegar a mezclar todo lo que estás leyendo. Sus historias tampoco son muy sencillas que digamos. Y bueno, la realidad es que se nota que él es un fanático del terror de culto, sobre todo de cuestiones ancestrales y del slasher. Este es un libro que les tengo que advertir que no es exactamente sobre maniquíes vivientes ni nada por el estilo. Quizá algunos se decepcionen porque, bueno, se llama La noche de los maniquíes. Entonces seguramente están buscando eso y de hecho yo busqué eso cuando lo leí. Pero esta es una historia que va por otro lado. Es más bien una historia que comparte el aspecto slasher y el aspecto psicológico. Porque se trata de un grupo de chicos que, bueno, acostumbran a ir al cine sin pagar. Porque tienen a una amiga trabajando ahí y de repente se meten en estas salas para ver películas aleatorias. Hasta que un día los engancha un encargado y los raja. Les pide que no vuelvan más y por supuesto es como que tratan de vetarlos, como prohibirlos la entrada, ¿no? Ellos se enojan muchísimo y planean hacerle una broma, una broma bastante inocentona en la que, bueno, van a disfrazar a un maniquí para hacerlo parecer como un humano. Entonces, claro, lo dejan ahí sentadito con toda la ropa, con todo y lo hacen pasar por una persona. Para que quien pase a pedir las entradas y verificar que todos hayan pagado su asistencia al cine, se pegue un susto de muerte. El tema es que la broma no sale como ellos esperaban y a partir de esta situación se va todo a la mierda. No les puedo decir mucho las razones porque si yo les empezara a contar para dónde se va esta historia, creo que sería un despropósito. Como les digo, esta es una novel, por lo tanto no es muy extensa y los detalles se van a ir desarrollando de forma casi precipitada en algún punto. A mí me gustó mucho esta historia, pero también debo decirles que tiene este factor en el cual por momentos te estás preguntando qué es lo que estás leyendo porque no terminas de entender si son cosas del protagonista o si simplemente cosas que, bueno, ya rozan lo sobrenatural o qué es lo que está pasando. Así que a mí esta historia me gustó muchísimo, me pareció súper entretenida y tiene como esos aires de película ochentera de terror. Este año quise hacer un montón de cosas, pero por supuesto no llegué. Tengo que filtrar un poco el contenido, si no evidentemente voy a estar grabando 50 videos por día. Entonces este año desafortunadamente no pude hacer un apartado para cómics y mangas y eso lo lamento muchísimo. Así que como me ha pasado en otras oportunidades, decido traerles un manga para por lo menos suplir la falta de ese videíto que me hubiera gustado hacer. Lo que les voy a recomendar un clásico que nunca falla y es Junji Ito. Se trata de Ciudad de Tumbas. Este es un manga que acá, no sé si lo pueden ver bien, tiene varias historias, pero la que más me gustó a mí es Ciudad de Tumbas, justamente el título homónimo, que es sobre unos hermanos que van a visitar, no me acuerdo si una amiga, y que en el camino atropellan a alguien. Pero bueno, no les puedo contar tanto, lo cierto es que ellos tratan de buscar ayuda, tratan de auxiliarla, pero se dan cuenta de que ya es demasiado tarde. Pasan un montón de cosas sumamente extrañas, pero cuando llegan a la casa de su amiga se dan cuenta de que es una ciudad muy extraña, porque alrededor, en las calles, en cualquier lado, hay tumbas que crecen de la nada. No hay una explicación muy científica al respecto, porque por supuesto, todo se rige bajo la creencia de la superstición, entonces todo ese pueblo sabe que eso pasa. Cuando alguien muere, evidentemente, crece una tumba en su lugar y ahí tiene que quedar. No se puede mover, no se puede hacer nada al respecto. Así que estos dos hermanos empiezan a mirarse como con suspicacia, porque no entienden qué es lo que está pasando, y porque además, bueno, no pueden decir nada sobre esta chica que han atropellado al principio, porque ya es como demasiado tarde y no saben cómo reaccionar. Entonces es una situación bastante complicada. Esta es una de las tantas historias que tiene, después también tiene una que es muy graciosa, que se llama Chica Babosa, que es una cosa bastante grotesca, al estilo muy yunjiito. No les quiero decir demasiado, pero es una piba que empieza a notar que tiene algo raro en el cuerpo, ¿no? Y bueno, acá les voy a mostrar cómo es la portada, digamos. Yo creo que el yunjiito no necesita introducción, es el mangaka más conocido dentro del terror, y mi favorito, porque definitivamente todo lo que he leído de él me ha gustado, salvando quizá alguna que otra cosa que no me ha terminado de encantar, pero en general todas sus obras me gustan muchísimo. Y esta es una de las últimas que leí porque es una de las últimas que se editaron acá en Argentina, así que cuando la leí quedé bastante obsesionada, como siempre. Siempre me obsesiono con yunjiito, es como un clásico ya mi personalidad. La siguiente recomendación en el puesto número 5 es La habitación de Naomi de Jonathan Eichliff. Este es un libro que leímos con los miembros de Patreon y Cafecito, específicamente con mi club de lectura, al cual por supuesto le voy a mandar un beso enorme. Siempre trato de agarrar una lectura de las que abordamos en el club, porque son muy buenas en general, hay alguna que otra que nos resulta un chasco, pero bueno, eso puede pasar, siempre puede suceder, la posibilidad siempre está. Pero esta en particular es una de mis historias favoritas dentro de todas las que leímos en el club, y yo la disfruté muchísimo, porque es una historia que tiene toda la cuestión gótica, por momentos se asemeja mucho al estilo de La dama de negro de Susan Hill, que para mí ese es un librazo infaltable para esta época. La habitación de Naomi sigue la historia de un profesor, de hecho lo primero que nos narra es sobre este hombre, el cual está en una situación de desdicha total, en una miseria personal bastante profunda, y él nos va a contar una situación que ha vivido, en la cual ha perdido a su familia, específicamente a su hijita Naomi, que es una nena que de un momento al otro se pierde, y ellos se empiezan como a obsesionar. Hacen toda una investigación, pero eventualmente los resultados arrojan que esta chica ha sido asesinada. Entonces es una historia que tiene este tema que es un poco sensible, y es el del infanticidio, así que a mí esta historia como que me chocó muchísimo, pero ese impacto no es en vano, porque eventualmente se van a estar retomando en cuestiones más de índole sobrenatural. Y por supuesto, la habitación de Naomi queda como una especie de santuario sagrado, raro, delicado, emocional para los padres, pero también que despierta cierta inquietud. No les puedo decir demasiado, pero es cierto que en esta casa van a estar pasando acontecimientos que te van a poner los pelos de punta, y todo va a tener su historia, todo va a tener su lado aterrador, por supuesto, porque lo de Naomi no va a ser lo único trágico que ha pasado en esta casa, sino que va a tener una historia de lo más sombría. No les puedo decir mucho más porque no quiero spoilearles nada, pero esta es una historia que intercala esa narración en primera persona de este profesor y padre que ha perdido a su hija, y por otro lado, diarios y cosas que nos explican un poco más sobre el trasfondo y la historia de esta casa. Así que, recomendadísima, una historia que cumple con el gótico, tiene situaciones muy grotescas y también impactantes, viscerales, así que bueno, pero sean con cuidado porque tiene temáticas un poco delicadas. En el puesto número 4 tengo una historia que para mí es un placer estar recomendando porque se trata del maestro del terror infantil R. L. Stein, y una historia que dentro de poco va a ser adaptada, aparentemente por Netflix, así que tengo muchísimas ganas de saber qué tal. Se trata de La Reina del Baile. Esta portada me fascina, me encanta. Bueno, no se ve mucho acá por las luces, pero esta es una historia muy cortita, de corte juvenil. Vamos a estar siguiendo un baile que es de los típicos que se hacen en Estados Unidos, el baile de graduación, cosas de ese estilo, de esos que hacen a fin de año y que eligen a La Reina del Baile, muy al estilo Carrie. Solo que esta va a tomar un tinte más bien slasher porque, bueno, va a haber un asesino suelto que se va a estar encargando de perseguir, acechar y matar a estas candidatas a reinas del baile. Así que es una historia muy divertida que se lea rapidísimo. Cuando yo digo que se lea rapidísimo es porque es una historia verdaderamente trepidante. No siempre el hecho de que una historia sea corta o que se lea rápido es algo positivo, pero cuando yo lo menciono en este tipo de videos donde, por supuesto, les estoy recomendando libros, es porque esto es una cualidad que hace que el libro, bueno, pase volando por lo bueno que es. Así que, nada, eso lo quiero dejar en claro porque yo muchas veces hablo o uso esta expresión de se lee rapidísimo y no es que tengamos que leer a la carrera o que se gane un premio al final de la lectura, sino que es porque es un libro que te engancha muchísimo. Dicho esto, este es uno de esos libros, así que se los recomiendo un montón. Sobre todo ahora que van a hacer la adaptación, no se pueden quedar atrás, tienen que conocer esta historia que es un clásico. Sobre todo porque es de esta colección, más tirando a Young Adult, de La Calle del Terror. Para el puesto número 3 dejé una historia que van a estar viendo entre las mejores de este año, ya se los spoileo. Todos los años hago un top de mejores y peores lecturas y este definitivamente va a estar entre las mejores porque fue una gozada total leerlo. Se trata de La Niña de las Tinieblas, de Laird Koenig. Tengo entendido que esto también tiene otro título, algo así como La chica que vivía el final del camino, una cosa de ese estilo, que está editado por Impedimenta. Eso se los digo más que nada porque posiblemente esta edición ya no la puedan encontrar, pero sí una edición más actual. Esta es una historia que nos habla de Rin, una nena de aproximadamente 12 o 13 años que se va con su papá a vivir a una casa totalmente nueva, que se le alquila a una mujer bastante chismosa, a una mujer que le gusta mucho meterse en la vida de esta nena. Ella tiene un hijo que es un hombre adulto y todo, pero que es, ojo, bastante perverso. No quiero decirles demasiado al respecto para no quitarle la gracia, pero lo cierto es que tanto esta mujer como su hijo adulto van a estar merodeando siempre cerca de ella, orbitando, molestando, irritándola, sobre todo porque ella siempre parece mostrarse sola. Su padre es un tipo que se la pasa encerrado en su cuarto y nunca aparece, nunca se hace presente, y esto le llama mucho la atención a estos dos. La verdad que esta es una historia ideal, pero por un tema en particular creo que es el momento para que la lean, y es que se trata de una historia situada en la época de Halloween. Creo que es ideal, si bien no basa su historia entera en todo este setting, creo que todas las historias que tienen esta ambientación vienen ideal para la época, así que aprovechen. No conozco persona que lo haya leído y no se lo haya devorado rapidísimo de lo interesante que es. Es una historia que a mí me dejó con ganas de más, de leer algo de este estilo. Era mi primera vez leyendo a este autor, y lo curioso es que yo este libro lo tengo hace 7000 años, de hecho esa es una edición que yo compré hace mucho tiempo, y cuando la traje a mi casa me acuerdo que mi mamá me miró y me dijo yo ya tengo ese libro, y es cierto, lo tengo por acá. Esta es su edición, que antes venía con la sobrecubierta, creo que esta es de círculo de lectores. Acá lo pueden ver, y claro, ella ya tenía en su biblioteca su ejemplar, y me acuerdo que le había gustado muchísimo. Hay una adaptación de esta película de 1976 con Jodie Foster, que a mí me gustó muchísimo, pero debo decirles que el libro a mí me voló la cabeza, así que les recomiendo darle una oportunidad. Primero lean el libro y después véanse la peli, que también está muy interesante. Ya llegando al puesto número 2, tenemos Sopa de Miso, de Ryu Murakami. Yo lo tengo acá en inglés, y siempre cometo el error como de mostrarlo así, porque claro, tiene a la pibita así de frente, pero el libro es así, en realidad. Y a mí me parece que esta es una edición muy bonita, de hecho. Esta es una historia que a mí me gustó un montón, es la primera vez que yo leo a Ryu Murakami, y bueno, para mí este es el Ibu Murakami, porque después tenemos a Haruki Murakami, que escribe unas novelas hermosas, pero después tenemos a Ryu Murakami, que te escribe esta cosa perversa del mal totalmente macabra, ¿no? Y bueno, yo vengo a los dos Murakamis, pero bueno, me quedo con el Murakami malvado, con el Hugo Murakami. Esta es una historia que nos va a hablar de Kenji, quien es un guía en Japón que, bueno, da tours un poco atípicos, ¿no? Hasta que en un momento llega Frank, un ciudadano estadounidense, que viene de visita a Japón y quiere conocer un poco este tour. Hablo de un tour atípico, porque en realidad es un tour más bien de índole sexual, donde va a estar viendo, bueno, mujeres de la noche, por decirlo de alguna forma, de una forma que no me censure YouTube, ¿no? Y que, bueno, ese es un tour donde va mostrando los mejores burdeles, los mejores lugares como para tener ese tipo de contacto con estas mujeres. Y ustedes me dirán, ¿quién contrata estas cosas? Y bueno, justamente Frank. Frank es un tipo anormal, pero ya van a entender bien las razones cuando lean este libro, porque es un tipo de lo más incómodo, que hace que Kenji la pase súper, súper mal, y que eventualmente va a hacer que su guía sospeche de que hay algo totalmente mal y despiadado en este hombre. No les quiero decir mucho, creo que si leen la sinopsis, al toque les va a decir para dónde va la mano. Entonces, nada, si se quieren sorprender, ustedes vayan con esta información al libro y ya está. No lean la sinopsis, no lean reseñas, porque, por supuesto, todas te van a indicar qué es lo que está pasando con Frank, y bueno, no es la idea. Es una historia que tiene muy mala vibra, así que nada, leanla si quieren sentirse incómodos. Y bueno, llegamos al primer puesto, y es para un autor que yo admiro muchísimo, que desde que leí su primer libro, quedé totalmente fascinada. Se trata de Diego Mucio, y el libro que les voy a recomendar es El Ojo de Goliat. Este libro lo tengo acá, sé que se editó en España también, en una edición muy bonita, pero bueno, ustedes no lo tenían firmado y yo sí. Ay, ya quería contar que lo tenía firmado. No, es que realmente cuando yo le pedí que me lo firmara, parecía Annie Wilkes. Imagínense, el tipo estaba súper serio, es decir, simpático, súper macanudo, me firmó de mil amores, pero yo estaba así como... Que parecía salida de Smile. Pero bueno, la verdad es que conocer autores que uno admira no pasa siempre. Así que aproveché y le pedí que me firmara tanto este como en Las Esferas Invisibles. Este es un libro que es una belleza gótica absoluta, y que nos habla sobre Edward Pierce, un psiquiatra que va a estar tratando de descifrar qué es lo que pasó en un faro. Al tipo lo mandan a un faro en un lugar muy lejano acá en Argentina, y ahí tiene que descifrar qué fue lo que pasó, qué fue lo que experimentó este paciente llamado David, quien al parecer fue un excombatiente de guerra, y que en este lugar definitivamente perdió la cordura. Acá pasan cosas muy escalofriantes, muy al estilo la rima del viejo marinero, muy al estilo la isla siniestra. Hay un montón de cosas que me gustan en este libro, pero por sobre todo la víbora que tiene, así muy gótica, muy de lugar apartado en medio de todo, muy marítima, muy vinculado a la literatura clásica, porque de hecho acá hay un familiar de Robert Louis Stevenson, que es quien manda a este psiquiatra al faro. Entonces no les quiero decir mucho más. Es una historia corta, que creo que si se enganchan la van a leer también. Muy rapidísimo, pero les juro que es una delicia de novela. Me sorprendió muchísimo, porque es lo segundo que yo leo de este autor, y también volví a quedar totalmente estúpida y obsesionada con su obra, y sinceramente siento que siempre que pueda, voy a tratar de recomendarlo en todos los espacios. No se la pierdan, porque realmente vale mucho, mucho, mucho la pena. No les quiero hablar demasiado al respecto, porque siento que es dar detalles innecesarios, que a ustedes no les va a aportar nada a saber previamente, así que sumérjanse en esta historia, pásenla bárbaro o pásenla muy mal, depende de cómo lo sientan, porque muchas veces pasa que estas historias incomodan mucho. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones, yo sé, lo estoy viendo acá en la cámara, que me fui de mambo con el tiempo, pero espero que a ustedes les haya gustado un montón, porque definitivamente a mí estas historias me encantaron. Por supuesto, quiero que acá abajo dejen sus recomendaciones de libros de terror, para leer en esta época, porque yo también voy a estar chusmeando a ver qué recomiendan, a ver si puedo abordar uno antes de que termine octubre. Gracias a todos por el apoyo, como siempre les digo, no puedo creer que ya hayamos alcanzado los 30.000 suscriptores, para mí esto es una locura absoluta, gracias de todo corazón. No lo mencioné anteriormente porque todavía no caía en esto, han pasado muchos años y finalmente hemos llegado, así que nada más tengo palabras de cariño y de agradecimiento a todos ustedes por ser parte de esta cripta, y por ser parte también de este especial que está casi llegando a su fin. Nos queda un videíto más, esa es la mala noticia por decirlo de alguna forma, pero les puedo asegurar que el último video que estoy guardando para ustedes, del 31 de octubre, es un video que ustedes van a disfrutar un montón. Acuérdense de lo que les digo nada más. Gracias a todos por ese apoyo, y ya saben, si ustedes quieren apoyar esta cripta, pueden suscribirse tanto a Patreon como Cafecito, donde van a encontrar contenido exclusivo, club de lectura, entre otras cosas, o si no también me pueden dar una mano compartiendo este videíto, compartiendo mi canal, dándole me gusta a este video, comentándolo, lo cual ayuda muchísimo a que el algoritmo siga recomendando este video a otras personas. Gracias a todos por el apoyo, y nos estaremos viendo con el último videíto del especial de Halloween.